Para los que dijeron que sin ellos Ya morí, nomás porque en su radio yo ya no quise seguir Para los que se rieron, hoy les voy a decir Dice que aquel perro no ha parado de ladrar Sobran cuatro dedos y en este te has de sentar No abran más la boca, te puedo pisotear No ofendas al amigo que lo hizo de corazón Si me diste la mano más te devolví el favor Quedamos mano a mano y en deuda ya no estoy Ya no te debo nada compa Puro Victorio Paricio Soy muy agradecido con la gente de valor Y soy muy rencoroso con el que sale racón Y tú eres el segundo porque andas de racón No seas muy presumido, eso te lo digo yo De Dios yo soy un hijo, un soldado de valor El que pelea conmigo sale un perdedor Me mantengo en la línea, no la voy a rebasar Le de cualquier corrido para que puedas hablar Para aquellos unidos les daré de tragar ¡Gracias! ¡Gracias!